En El Minuto Llega la inspiración y me paro Es un símbolo, es un símbolo. Entonces los surafricanos se encontraban. Una barrera artillera mortífera. La aviación constantemente en sí. Y los campos de minas. Porque cuando los tanques surafricanos y los blindados cayeron en los campos de minas, empezaron a volar. Y era una barrera de fuego desde que se aproximaban, desde que llegaban los campos de minas y cuando se retiraban. Es decir, se rompieron los dientes. La participación nuestra, la participación de los cubanos, la inyección que los cubanos pusieron en función de la victoria en Cuito Cannavales, fue muy importante tanto para nosotros como para ellos. Nosotros no podemos hablar de Cuito Cannavales sin decir el heroísmo demostrado por los papas en la primera línea de combate. Las acciones las desarrollábamos en conjunto. Nunca podemos decir que nosotros combatíamos en un lugar determinado y ellos en otro. Sino que las acciones se desarrollaban en completa cooperación entre uno y otro. Estos héroes que estaban ahí, estos muchachos cubanos y angolanos, porque no solamente fueron los cubanos, los angolanos, se debatieron por su patria. Por primera vez sin saber lo de las medallas, o sea, era un incentivo extra. La entrega de la medalla ahí, hicieron una selección de oficiales y algún soldado que se destacaron, y sargento que se destacaron en las acciones combativas, nos convocaron a la jefatura y de ahí nos trasladaron a donde estaba la plazoleta de los helicópteros. Se llevó todo el mundo en helicópteros, porque era territorio absolutamente bombardeado por el enemigo. Se hizo una ceremonia muy rápidamente, pero muy sentida, donde estaban la mayoría de la gente que digamos que estaba en aquel lugar cerca del puesto de mando, lo que casi era la primera trinchera. Y esa ceremonia concluyó, y por supuesto Cajacuarte fue al lugar donde tenía que ir. Pero yo digamos, la crónica que escribo es de las otras ceremonias que se hacían en pequeños lugares donde estaban los soldados. Ahí viste que había, 15, un pelotón, 10 personas, 20 con los tanques, subidos en los tanques, y allí llegaban los compañeros, los jefes también, que habían venido incluso de Luanda, que se quedaron para esa actividad. Esa era una ceremonia muy bonita. Se cantaba el himno bajito, pero se cantaba el himno nacional cubano. Y bonito es que se le daban las medallas a los cubanos y se le daban también a los angolanos. Si los cubanos no esperaron nunca una medalla, mucho menos los soldados angolanos estaban esperando una medalla y menos de Cuba. La verdad es que no esperábamos ese momento ni nada de eso. Aquello, cuando uno está en una situación así, no piensa que si medalla o no medalla, cumple la misión y salir vivo. Era el objetivo fundamental, porque había una familia esperando aquí. Y el mejor regalo que le podían traer los cubanos a su familia en Cuba era la vida, era regresar vivo. Y la gente aún así siempre andaban buscando, los angolanos les hacían unos collarcitos esos para la novia, los guardaban, se los cuesta para mi mamá. Cosas mínimas, porque en una guerra tú no estás comprando, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con... ¿Entiendes? Pero el mejor regalo era ese. Era, a pesar de que estabas ahí, te estabas jugando la vida todos los días, era decir contra, ojalá no me toque, ¿no? La parte mala, porque lo principal y lo que las familias en Cuba estaban esperando, era que aquella guerra se triunfara, se acabara y que la gente regresara. Yo me he mudado, incluso yo tuve paro, y uno se piensa en eso. La familia, la renta, mi familia, pero a la vez un balón, una fuerza interna que sale a ver otros compañeros ríos, a ver otros compañeros caídos, y sobre todo lo lamentable, la pérdida. El dolor de la muerte es el dolor más grande, ese no se cura, este se pone en algún lugar ahí, pero nunca se cura. Y eso también lo viví, no ayuda a todos los cubanos. Nosotros no podemos hablar de la guerra en Cuito Canavales sin mentar a los soldados. Los soldados llevaron el peso fundamental de todas las acciones combativas, tanto los compañeros que se encontraban en la asesoría de las brigadas, como los mismos combatientes nuestros, soldados nuestros que cumplieron infinidad de misiones de todo tipo. No se puede desligar esta acción combativa en ningún momento pensando en que todo se ha resolvido desde el punto de vista estratégico. No, aquí tenemos que ver la función del soldado como tal. Los momentos difíciles del soldado allí, para la juventud que participó en esta acción, en esta fase de la lucha, fue compleja, fue difícil. Para mí se me significó todo, a pesar de que es difícil, ¿no?, 20 años perderle un brazo. Imagínate, la facultad de física que uno fue para allá, después de haber pasado con otros tropas especiales, muy fuertes, y fue la primera vez en el brazo. Hice lo que deben hacer las personas, volver a empezar. Y eso fue lo que se ha dejado, volver a empezar, empezar con más fuerza, prepararme. Y aquí estoy. El hecho de haber participado ahí modestamente, pero haber contribuido en algo, para mí ha sido de gran significación, de gran importancia. Me marcó y me sigue marcando por todo mi vida. Es un símbolo, es un símbolo para nuestra juventud, para el pueblo cubano, para los pueblos africanos. Siempre nosotros estuvimos seguros de la tropa cubana. Siempre teníamos una seguridad fundamentalmente en los jefes. O sea, sabíamos que los jefes que estaban mandando, que estaban bien preparados. Y sabían que las decisiones que tomaban, que estaban bien tomadas, estaban en los riesgos. Y eso, y que lo demostramos. Sin la presencia cubana, no se hubiera perdido. Si nosotros no reforzamos aquí, no teníamos tropa allí para hacerlo. No teníamos tropa. No alcanzaban las tropas. Bueno, prácticamente, 55 mil. Si hubiera perdido aquí, con nosotros, al fin. Nadie y nadie solo podía haber ganado de ellos. Eso fue una fusión entre todas las armas, los tanques, aviación y las tropas terrestres. La aviación sola no hubiera podido. Y los tanques solo creo que también hubieran pasado hasta en el trabajo. Entonces, yo pienso que fue una fusión entre todos los reyes. Por otro lado, y todo. Fue una fusión cuando vale fue un bastión. Pero, en conjunto, la operación estratégica liberó a la fría. Liberó a Angola, de que no se metieran más los subafricanos. Angola lideró a Namibia y creó las condiciones para que un hombre de la talla de Nelson Mandela fuera presidente del ciudadano. Esto es un momento histórico. Eso nadie lo va a negar ya. A pesar de que la historia se vuelva a reescribir con gente. Sobre todo, yo le digo muchas cosas que se escriben fuera de Cuba. Quizás parecería que no fue ni tan importante. Y de pronto empieza a parecer que no se sabe bien quién ganó aquella guerra. La guerra la ganaron los cubanos, los angolanos. Ahí no hay otra. Los azuapos que estaban ahí también. La ganó Namibia. Y la ganó Nelson Mandela en su cárcel, dando un ejemplo que le tumbaba en ese momento. La guerra la ganaron, todo eso no se puede negar. La guerra la ganó.